El jugador siempre quiere aportar dentro del campo y yo contento de que el míster tenga esa confianza en mí e intentar devolverla en el terreno de juego y espero que sean muchos más partidos. Sí, está claro que no quieres parar y hay que intentar aguantar lo máximo posible con esas cuatro amarillas. El día que toque tocará, pero es lo que me has dicho, que me he cogido un poco de carrerilla en ese aspecto, esa continuidad que yo creo que es importante para mí y hay que intentar que siga pudiendo estar disponible. Está claro que no entramos con buen pie en el partido, que nos costó bastante por las circunstancias del sistema de juego que tienen ellos, del campo, sabemos que es complicado, que ellos también llevan una racha muy mala, salieron con mucha intensidad y nos costó bastante entrar en el partido, pero es cierto también que poco a poco fuimos estando mejor y yo creo que al final fuimos superiores en el global del partido. Pero bueno, al final no pudimos consolidar esa remontada y es un empate que siempre es bueno en esta categoría puntuar fuera. Es un campo complicado, pocos equipos van a ganar ahí y hay que darlo como positivo, pero siempre que ganes aquí en casa contra Getafe. Sí, bueno, está muy apretado todo, pero está claro que están en la pelea de lleno, se han adaptado bastante bien al cambio de entrenador, tienen una plantilla muy superior a la de la mayoría de los equipos de la categoría y es un equipo muy peligroso, jugadores, ya te digo, los que han ido del Betis, Dani Pacheco, Alberto, que es un viejo conocido aquí, que son jugadores que han jugado muchos partidos en primera división y esa experiencia yo creo que poco a poco hará que ese equipo esté más arriba, porque tiene presupuesto, tiene calidad y tiene un entrenador experto en la categoría, o sea que al final lo normal es que estén arriba, vamos a intentar nosotros ponérselo difícil, intentar hacer nuestro mejor juego, igual que se vio contra la Mallorca a pesar de la derrota y bueno, pues vamos a ver si tenemos más acierto y conseguimos llevarnos la victoria. Sí, 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 ahora siempre que jugamos en casa para nosotros es una motivación extra, los partidos aquí en el Alcagel son siempre especiales, yo ya he jugado muchos y la verdad es que es súper bonito el ambiente que se genera y la pasión con la que lo vive la gente eso nos llega a nosotros, nos transmite y luego dentro del campo nosotros está claro que ese plus lo intentamos dar y ahora tenemos, como bien dices, dos partidos en casa seguidos para romper la mala racha, dos oportunidades, pero al final nosotros nos centramos únicamente en el próximo que es el del Getafe, es la liga y es lo que nos importa ahora mismo.